Sentimiento en el alma Algo me le sucedió cuando llorando me dijo Algo me le sucedió cuando llorando me dijo Lo nuestro no podrá ser porque sobran los motivos Lo nuestro no podrá ser porque sobran los motivos Sus lágrimas le robaban y en mis labios me caían Sus lágrimas le robaban y en mis labios me caían Con ese sabor amargo que tienen las despedidas Con ese sabor amargo que tienen las despedidas Y lloró, lloró al decirme adiós Y lloré, lloré, solo me quedé Y lloró, lloró al decirme adiós Y lloré, lloré, solo me quedé El frío de aquella noche Como calaba en mi alma El frío de aquella noche Como calaba en mi alma Y al llegar la madrugada El lágrima se me ahogaba Y al llegar la madrugada El lágrima se me ahogaba ¿Quién me dará sus caricias? Sus besos enternecidos ¿Quién me dará sus caricias? Sus besos enternecidos Su aliento que es un suspiro Dejaba a mi amor herido Su aliento que es un suspiro Dejaba a mi amor herido Y lloró, lloró al decirme adiós Y lloré, lloré, solo me quedé Y lloró, lloró al decirme adiós Y lloré, lloré, solo me quedé Con el frío oyente yo me desvía A la ranquilla por los reyes Linda melodía Sentimiento de amor Y lloré, lloré, solo me quedé Y lloró, lloró al decirme adiós Y lloré, lloré, solo me quedé Y lloró, lloró al decirme adiós Y lloré, lloré, solo me quedé Y lloré, lloré, solo me quedé Y lloré, lloré, solo me quedé Y 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 lloré, solo me quedé Gracias.